Los amo mis hijos, recuerden este lugar, su hogar. Lo que yo pensaba era lo mejor de ti. Creí que pelearíamos lado a lado para siempre, pero... Tal vez no seas tan malo después de todo, hermano. Tal vez no. Gracias. Si estuvieras aquí, tal vez te abrazaría. Aquí estoy. Eterno. Escoge tus palabras con cuidado. No vas a ser lo que no... Oh, Dios.